¡Suscríbete al canal! 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 Hernández que nos acompaña desde San Antonio Sita, muchas gracias, un fuerte abrazo por accedernos. Hola, soy Leroy por aquí, saludarles, ¿cómo están? Excelente mañana para ustedes. Les saludamos a nombre del programa de Comunidad de Comunidad de IRL. El externo, el día jueves, precisamente jueves, ahora les doy el comentario de que hay frío, hay frío, frío, rico. Bueno, ya, se volvamos, preparándole a los movimientos, previo a esta combinación de inauguración de la palimentación del mercado popular de Aldea Vázquez. y más bienestar para todas las gentes de Vázquez y para otra tipa con Patrimonio RL, que es un honor de la policía de Vázquez, bendiéndole a usted excelente mañana. Bienvenidos a todos nuestros autoridades, a las corporaciones de autoridades, y como también a la asociación de víctimas de la fuente directiva de la parcialidad Vázquez, y les damos el nombre de la tipa con Patrimonio RL, el premio al inicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.